Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1100 del manga, el cual es tan reaccional, si no lo habéis hecho os dejaré un link en la descripción por si queréis echarle un ojo. Ya sabréis que pese a que no tenga algo muy digno de un capítulo centenario, al menos de momento, quizás en retrospectiva sí que lo tenga, es un capítulo que sí que me ha gustado muchísimo. De hecho, es más, si dejamos a un lado la tontería del centenario, considero que es un capítulo muy, pero que muy completo. Como siempre, el link del capítulo lo tendréis en la descripción. ¡Empecemos! El capítulo titulado Gracias, Bone, comienza con la continuación del flashback de Kuma, en esta ocasión viendo a Kizaru llegar a Ejez para comenzar una conversación con Pegapunk en la que le dice que está ahí por trabajo, no por gusto, añadiendo que este nuevo lugar es mucho más frío que Panhazard, respondiéndole a Bebapunk que este es el lugar donde planea recrear el futuro de la humanidad, añadiendo que le está costando mucho lidiar con todas las ideas que se le vienen a la mente, respondiéndole de vuelta a Kizaru que para saber tantas cosas parece que todavía no conoce todos los recovecos de este nuevo laboratorio, haciendo referencia a los Denden Mushi del gobierno mundial que colocaron en secreto para grabar todo lo que hacía, para espiarle, básicamente. Pasando a decir el almirante a raíz de esto que no le pueden permitir negociar con piratas en secreto, pasando a responderle Vegapunk con un que se calle de primeras y con un que eso es lo que más odia de él de segundas, terminando por responderle Borsalino con que que lo siente, pero que es su trabajo. Dejando a un lado la conversación entre estos dos, Kizaru finalmente comienza a llevar a cabo aquello por lo que había ido a Ejet al encender el Denden Mushi que permite que Saturn se comunique con Vegapunk, siendo lo primero que le dice al miembro del Gorose y al científico que puede que esto le dé igual a él, pero que independientemente de que Kuma sea un modelo perfecto para sus clones soldados, no deja de ser un pirata con una recompensa de 296 millones de berries, por lo tanto sería una vergüenza para la marina usar clones soldados de un hombre como él. Así que para que eso ocurra, ha pensado en unas condiciones que Kuma debe de cumplir, siendo la primera de ellas que se convierta en un Shichibukai. Añadiendo Saturn, que hace poco un novato llamado Ace acabó con uno de los siete guerreros del mar, y desde entonces han estado buscando un sustituto. Terminando por decir en relación a esto, que el mundo de los piratas no para de crecer sin descanso, así que él sería ideal para ocupar uno de los puestos de los Shichibukais. Antes de continuar, quiero detenerme un momento para hablar del primer detalle interesante que hemos tenido en este capítulo, y es que por primera vez se nos ha revelado que Ace, como novato, derrotó a uno de los Shichibukais. Ya sabíamos, por su novela, que él rechazó convertirse en uno de ellos, pero lo que no se nos había dicho hasta ahora es que había derrotado a uno de ellos, y que por haberle vencido le habían quitado ese título, tal y como ocurrió con Luffy y con Crocodile. Por lo tanto, antes de los siete guerreros del mar originales que conocimos en la historia, sabemos que hubieron otros miembros, entre ellos al que derrotó Ace. Aunque supongo que eso se podía deducir desde el momento en el que en el SBS del tomo 78, Oda reveló que Crocodile se unió a este grupo hace algo más de 20 años, mientras que otros de los miembros, entre muchas comillas, originales, se unieron más tarde. Así que sabiendo que este grupo lo deben de componer 7, sí o sí han tenido que haber otros piratas que previamente fueron Shichibukais. Ahora solo hace falta ver si Oda va a querer profundizar un poco más en este tema, o si lo dejará a un lado porque probablemente para la historia no sería relevante y ya sería introducir a demasiados personajes. Yo creo que como muchos sí que conoceremos a alguno de los Shichibukais viejos, ya sea por la introducción de nuevos personajes o por revelaciones de pasados de personajes ya existentes, pero para nada creo que todos ellos tengan relevancia. Quizás aquellos que no la tengan serán usados para alguna película o Oda nos los revelará antes o después en algún SBS. Volviendo con el capítulo, seguimos con las condiciones de Saturn, siendo la segunda de ellas que se convierte en un arma humana para la marina. Pasando a preguntarle Kuma si eso implica que modifiquen su cuerpo, respondiéndole Saturn con un así es, añadiendo que sus cualidades únicas le convertirían en una amenaza para el resto de los piratas, añadiendo también Kizaru que como miembro de la marina se lo agradecería al suponer una gran ayuda para ellos, respondiéndole Vegapunk enfadado una vez más con que que se calle. Pasando a comentar Saturn que Kizaru está en lo cierto, pero que también deben de tener otra cosa en cuenta, y es que Kuma también tiene historial como revolucionario. Y como no se pueden permitir que una fuerza como la del Kuma modificado se ponga en contra del gobierno mundial, la tercera condición es que abandone tanto su mente como su conciencia, es decir, su libre albedrío. Respondiéndole en ese instante Vegapunk a Saturn realmente enfadado, que básicamente lo que está pidiendo es que muera, que quitarle la parte humana a un cíborg es convertirle en un robot, que como se le puede ocurrir pedirle que mate a este hombre. Respondiéndole de vuelta a Saturn que él tampoco está en condiciones de hacer demandas científico militar. Terminando de decir por ahora que estas son las tres condiciones que pone sobre la mesa para salvar la vida de su hija, que debe de quedarle claro que ellos no tienen obligación alguna de invertir tantos recursos para salvar la vida de una miserable niña, a no ser claro que prometa cumplir con cada una de las condiciones. Condiciones con las que Vegapunk sigue realmente enfadado, repitiendo que esto simple y llanamente sería cometer asesinato, que llevar a cabo esa operación implicaría violar toda moralidad humana, además de momento en el que Kuma le interrumpe para preguntarle si podría llevar a cabo dicha operación en él. Añadiendo mientras tiembla que estaba muy preocupado de no poder cumplir con sus condiciones y por lo tanto de no poder salvar a Bonnie tras estar tan cerca de lograrlo. Terminando por decir con una honesta sonrisa y saliendo lágrimas de alegría de sus ojos que muchas gracias, que con mucho gusto aceptará cualquier destino si eso significa que la enfermedad de Bonnie finalmente será curada. Quedándose primero Vegapunk con una cara de shock total y segundo comenzando a llorar por tener frente a él a un hombre que está decidido a llegar tan lejos por salvar a su hija. Decisión por la que incluso Kizaru muestra respeto. Estando la decisión tomada, Saturn pasa a preguntarle a Vegapunk cuánto tiempo le va a llevar modificar a Kuma y curar por completo a su hija, respondiéndole al científico que medio año para tratar las escamas de Zafiro y otro año entero hasta que pueda salir a la calle sin riesgos, año y medio en total, por lo tanto. Mientras que la parte de Kuma mínimo serán dos años, pasando a decir Kuma muy emocionado, que está muy agradecido con que Bonnie vaya a poder ser curada antes de los diez años, pudiendo convertir así en verdad la mentira que le dijo, al no querer que se sintiese mal y no ocurrírsela en ese momento otra respuesta para aquella conversación que tuvieron. Pasando en ese instante Saturn a decirle a Kuma que a partir de ahora debe de pensar en su hija como una rehen del gobierno mundial, ya que una vez sea curada no tendrá razón alguna para seguir comprometido con ellos y por lo tanto obedecerles, respondiéndole Kuma un poco alterado tras lo que acaba de escuchar que no piensa ir a ningún lugar, respondiéndole de vuelta a Saturn que deben de asegurarse de que eso ocurra. Así que el gobierno mundial tomará su custodia una vez termine su tratamiento, y una vez él pierda por completo su libre albedrío, será cuando la dejarán libre. Pasando a decir Vegapanca a raíz de esto una vez más muy enfadado, que entonces una vez Bonnie se encuentre bien, ella y Kuma no podrán volver a verse jamás. Respondiéndole a Saturn con que eso parece. Añadiendo que mientras que Kuma vaya recibiendo las diferentes modificaciones, estará reinando los mares como un Shichibukai. Además, tendrá prohibido contactar con su hija o escapar, que en el caso de que viole esas órdenes, convertirán a su hija en una esclava. Amenaza que atemoriza a Kuma y que rápidamente le hace decir que no contactará con ella llegado el momento, pero que tiene una petición que hacerles, que no quiere que Bonnie sepa de su enfermedad ni de que es una rehén. Así que una vez la operación termine, le gustaría que en lugar de llevarla a una facilidad del gobierno, la lleven a la iglesia del reino Sorbet en la que se crió para poder sentirse cómoda. Que si le prometen eso, él nunca irá a visitarla y llevará a cabo todo lo que le ordenen. Pasando a responderle a Saturn que está bien, que mientras esté bajo vigilancia, da igual donde sea. Terminando por decir que van a ser dos años muy interesantes los que tienen por delante. Dejando a un lado a Saturn, pasamos a ver a Kuma reunirse con su hija y decirle que pasarán juntos los próximos seis meses en este laboratorio, que a él también le han detectado una enfermedad y van a tener que hacerle unas pruebas. Mentira que hace que Bonnie se sienta bien al verse como iguales y poder seguir juntos. Pasando en ese instante Bonnie a presentarle a Kuma, toda la gente que ha conocido, entre ellos Sentomaru, y mostrarle el laboratorio por el que ya ha dado varias vueltas. Laboratorio en el que Vegapunk está trabajando con mucho estrés, mientras dice que va a crear las armas de sus sueños, que no paran de venirse a las ideas, así que necesita a alguien que le ayude a escribir aquello que está en su cerebro, al igual que alguien que coma y vaya al baño por él. Añadiendo que está tan ocupado que lo único que desea es enfuriarse, volviendo a lamentar que se le venga otra idea más, terminando por decir que definitivamente necesita más manos, que si solamente hubiese otros cinco como él, todo iría mejor. Tras este guiño a los Punk que crearía eventualmente, Oda comienza a mostrarnos la vida en el laboratorio durante los seis meses en los que estaban curando a Bonnie, viendo cómo operaban a ambos, cómo jugaban juntos y con Sentomaru, los dibujos que Bonnie le hacía de él a Kuma, cómo dormían juntos, cómo ayudaban en la construcción del laboratorio, cómo comían todos juntos e incluso cómo hacían fiestas en las que todos bailaban al son de sonidos de tambor, incluyendo a Kizaru. Después de haber pasado los seis meses, Vegapunk informarles que la progresión está yendo tal y como se esperaba, así que en un año debería de estar como nueva, Kuma agradecerle al científico todo lo que ha hecho, y Bonnie despedirse de él prometiéndole que volverán una vez esté curada, es como nos movemos al Reino Sorbet, donde los seres queridos de Kuma y Bonnie les dan una calorada bienvenida, alegrándose todos enormemente, por lo bien que está evolucionando la enfermedad de Bonnie y estando todos más que dispuestos a echarle una mano a Kuma en el cuidado de su hija, lo que Kuma les agradece mucho al fin y al cabo ahora es un pirata, así que no puede quedarse mucho tiempo en el país, pasando en ese momento a decirle a Bonnie que no cree que pueda volver hasta dentro de un año, así que a cambio le escribirán muchas cartas, y una vez vuelvan a estar juntos le llevará al mar y verán el horizonte desde él, respondiéndole Bonnie con que no puede esperar a que ese día llegue, añadiendo que después quieren que vayan juntos de vacaciones a muchos lugares distintos, respondiéndole de vuelta a Kuma que a él le encantaría llevarla a todos los lugares que quiera, le encantaría poder hacerlo, se dice a sí mismo mientras es perfectamente consciente de la realidad, pero eso no le impide mantenerle la ilusión a su hija. Cuando de repente una mujer entra a la iglesia diciendo que ya se encargan ellos del resto, preguntando a uno de los ancianos quién es esta mujer, revelándonos Oda que es Alpha, miembro del servicio de inteligencia del Cyperpol 8, siendo en cambio lo que ella les dice a todos que la pueden llamar enfermera Alpha, que se encuentra ahí para monitorear la enfermedad de Bonnie hasta que esté completamente curada, además de encargarse de absolutamente todo lo relacionado a ella. Tras ver cómo amenaza a Kuma con romperle el cuello a su hija en caso de que decida rebelarse contra el gobierno mundial, y a Kuma responderle entre susurros para que nadie más les escuche, que ya sabe lo que debe de hacer, comienza a despedirse de todos, haciendo especial hincapié, como no, en Bonnie, al darle las gracias por haber nacido. Frase que Bonnie no llega a comprender del todo bien a raíz de que la dice, pero igualmente, con una gran sonrisa en su rostro, esperando volver a encontrarse con su padre dentro de un año, se despide de él. Llegando a la recta final del capítulo, Lo Oda nos muestra la reacción de varios personajes a la noticia de Kuma siendo el nuevo miembro de los Shichibukais, estando entre estos personajes Doflamingo, Robin y Crocodile, Mihawk, Kobi y Alvida, Shirohige, Marko eis, Kurohige y Jinbe, Boa Hankook y Gloriosa, Moria y Perona, Dragon, Isabo, Koala y Hak, siendo las reacciones más interesantes las de Kobi y Alvida, en la que casualmente, Alvida menciona que se dice que Kuma es tan grande como Shirohige, y la de Dragon, de cuyo bocadillo lo único que vemos salir son tres puntos suspensivos, lo que me lleva a asumir que ha entendido lo que ha ocurrido. Y con Kuma escribiéndole una carta a Bone, en la que sigue prometiéndole llevarla a muchos lugares una vez cumpla los 10 años, con Kuma siendo contactado por el gobierno mundial para llevar a cabo una nueva orden, que de momento no llegamos a conocer, y con Kuma pasando con su barco frente a la aldea de Luffy, en la que vemos al propio Luffy estar entrenando, es como acaba este capítulo. Final sorpresa, cuanto menos, porque creo que lo último que nos esperábamos todos de ver en el flashback de Kuma, era este mismo estar dirigiéndose a la aldea de Luffy, ya que en principio no hubo contacto entre estos dos antes de Thriller Bark. Por lo tanto, lo que toca preguntarse es si la orden que ha recibido Kuma en el final del capítulo está relacionada con Luffy o no. En principio, uno, por lo que se dice en el propio capítulo, podría pensar que no, porque sería una casualidad tremenda, ya que los propios marines le preguntan a Kuma dónde se encuentra, y éste le responde que en el East Blue. Así que, como repito, sería una casualidad tremenda que justo tuviese que llevar a cabo la orden en el lugar al que ya se estaba dirigiendo. Pero igualmente, estas casualidades de vez en cuando Oda las crea. De hecho, en su caso suele ser un recurso muy habitual el mostrarte dos cosas diferentes entre sí, una en principio parece que muy aleatoria, y que luego acaben estando relacionadas. Por lo tanto, el habernos mostrado a Luffy en ese momento y después hablarnos acerca de la nueva orden y dejarlo como un misterio, pues puede que sí que esté relacionado y sea algo como buscar la Gomu Gomu no Mío, bueno, la Hito Hito no Mi modelo Mika, o algo relacionada a la fruta, o simplemente algo relacionado a Luffy. Porque, claro, también hay que preguntarse, tal y como me recordasteis uno de vosotros en los comentarios de la reacción de ayer, cómo es que Kuma sabía ya en Thriller Bark que Luffy era el hijo de Dragon. Porque, por ejemplo, Ivankov no lo sabía. Así que siendo dos personajes tan cercanos a Dragon y uno de ellos no sabiéndolo, podríamos deducir que Dragon en ningún momento se lo dijo a ninguno de los dos. Por lo tanto, tener esa información Kuma puede ser que fuese porque la adquiriese desde otro lado. Pero vaya, sea lo que sea, por cómo termina el capítulo, tiene pinta desde luego que lo que vamos a ver en el 1101 va a ser algo muy, pero que muy interesante. Y hablando de cosas interesantes, tenemos la tremenda casualidad que Alvida ha comentado, que Kuma es de un tamaño similar al de Shirohige. Ya hace unas reviews, gracias a que uno de vosotros me lo mencionó también en una reacción, estuvimos hablando de la posibilidad de que Shirohige también fuese un bucanero y que Oda haya puesto ese diálogo. Además, entre Kobi y Alvida, que son precisamente los personajes que menos razón tenían para aparecer, reaccionando a la noticia de Kuma convirtiéndose en Shichibukai, es algo que huele muy fuertemente. Así que creo que ya podemos dar casi por confirmado, evidentemente, no del todo, pero prácticamente sí, que Shirohige, al igual que Kuma, era un bucanero. Hablando de detalles que ha tenido esta recta final del capítulo, hay uno a mencionar, y es que en la Jolly Roger del barco de Kuma, del barco pirata de Kuma, hemos visto que se encuentra el dibujo que Bonnie le hizo a él en este mismo capítulo, de hecho, mientras se encontraban en Ejez, un detalle muy, muy bonito por parte de Kuma, precioso. De hecho, juntando a todo lo que hemos visto ya, deseo fuertemente que todo lo relacionado a Kuma y a Bonnie, sinceramente, termine bien. Ya han sufrido demasiado, por favor, déjale ser feliz, de nuevo al menos. Pero también os digo, fuera de mis preferencias, ocurra lo que ocurra, va a ser increíble, porque si les da un final negativo, por calificarlo de alguna manera, será espectacular, porque sería la guinda al pastel de la relación trágica, que han acabado teniendo estos dos personajes, por cosas completamente externas, a ellos dos. Y en cambio, si decide darles un final positivo, también va a crear otro momento muy emotivo, pero en lugar de triste, precioso, y puede que incluso épico. Así que Oda se las ha acabado apañando, para que tome la decisión que tome, se acabe creando un auténtico momentazo. Y por último, quiero comentar un detalle relacionado con Kizaru, que bueno, ya ha hecho un poquito de hincapié, mientras resumía el capítulo. Y es que le hemos visto estar bailando junto a Kuma, Bonnie y Vegapunk, y muchos otros personajes del laboratorio, al son del sonido, del tambor probablemente, de Nika por el historial que Kuma tiene. Algo que, como he mencionado también en ese momento, es muy llamativo, porque al fin y al cabo es un almirante de la marina, un supuesto enemigo de Luffy. De hecho, que narices, se está enfrentando a Luffy, en el presente se ha estado enfrentando a Luffy, hasta ahora, hasta que Luffy le ha derrotado. Y que le hayamos estado ver, ver, uy, que le hombre he hecho, y que le hayamos estado viendo bailar, creo que es un adelanto, para lo que va a acabar ocurriendo, en la guerra final. Y es que creo que una vez, Luffy consiga derrotar a Aim, o quizás en un momento diferente, todos los personajes que de verdad tengan un buen fondo, tengan una buena voluntad, unas buenas intenciones, creo sinceramente que van a terminar bailando al son de los tambores de Nika, siendo enemigos o aliados. Y creo que es ahí, cuando todo va a acabar, es decir, la guerra final, creo que va a terminar, con básicamente todos los, entre comillas, buenos, por calificarlos de alguna manera, bailando. Pues hasta aquí ha quedado el vídeo Nakamas, como siempre agradecer muchísimo, que le deis un buen me gusta, que apoyéis a este top el vídeo si os ha gustado, recordad que en la descripción, tenéis tanto mi twitter, en el que os informo al instante, cuantos son los capítulos del manga, en español y en inglés, de manera oficial, como los twitters y los devianars, de quienes coloran las imágenes del manga, para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradecer muchísimo, que os suscribieseis, para muchos más vídeos de One Piece. Hasta la próxima.